Hola, buenas tardes, somos Liars. Hola, buenas tardes, somos Liars. Hola, buenas tardes, somos Liars. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bailen porque se van a re... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no nos quememos, si no es debido a nuestro Si no lo evitemos, sentiendo que perdemos Si no nos quememos, si no es debido a nuestro Si no lo evitemos, sentiendo que perdemos Gracias 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 Gracias